Hola. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Les quiero contar un sueño. Un sueño que lleva más de 100 años y del que todos somos parte. Porque ahí crecimos, jugamos, nos conocimos y nos enamoramos. Nos enamoramos de nuestros colores. Nos enamoramos de nuestra camiseta. Nos enamoramos de una pasión. La de él, la de ella, la de todos. Pero no solo la pateamos. También nadamos, anotamos, sacamos, devolvemos, saltamos, pensamos y estudiamos. Aprendimos como chicos y nos desempeñamos como grandes. Y hoy no nos dan las paredes para exponer nuestros logros. Le mostramos al mundo todo lo que teníamos. Le mostramos al mundo lo mejor que teníamos. Que el mundo nos conozca. ¡¿Qué weis! ¡¿ se quiere?! ¡Si, si quiere! ¡Oh! ¡Suscríbete! Pega Ortega por Sofi, sigue Ortega Ortega Nunca se ha violado el pique, lo pobreció River gol, se ha violado, river gol, se ha violado ¡Gol! Somos grandes El mejor nadador en la historia de la nación argentina, José Meola Y nos fuimos de viaje, para volver con muchos regalos Acá bailamos, 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 bailamos y cantamos Esta casa la cuidamos y nunca nos olvidamos Que esta casa nos regala alegrías Que en esta casa se vibra pasión Porque en esta casa el corazón es grande Porque somos los más grandes Lejos ¡Gol! 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 ¡Gol!